Apóstol, es impresionante lo que Dios hizo con Norma. Ella tiempo atrás había sido operada, tuvo una intervención quirúrgica donde le lograron extirpar todo el útero. Tiempo después comenzó a sentir una molestia, fue al doctor y allí le dan un diagnóstico de que tenía un tumor de 13 centímetros de tamaño. Ella viene al culto del 11 de noviembre. Era un temor benigno, maligno que era. Me dijeron que era un tumor y que me iban a operar. Como yo no quería que me operen, vine a la iglesia. Y me dijo el pastor que si me sanaba, que venga arriba y dé mi testimonio. Entonces el lunes hice mi escografía y me salió que no tenía nada y ahora estoy aquí. ¿Cómo fue eso? Ella viene al servicio del domingo 11, de las 9 de la mañana. Ella pasa adelante, oran por ella y el lunes 12 ya se va de nuevo al doctor y se hace una ecografía y allí la ecografía demuestra que el tumor no está más. ¡Desapareció! ¡Ay, bendiga al Señor por esto! ¡Esto está fuerte! Ahí está la ecografía en pantalla. ¿Usted qué es de ella? Yo le traje por primera vez a ella. ¿Usted la trajo por primera vez? Y ahora logré traerle al esposo. ¡Ah, qué bueno! Bienvenido. ¿Cómo es tu nombre? Daniel. Le damos una bienvenida a Daniel. Bienvenido por estar aquí. ¿Usted percibió que había fe en ella cuando...? Mucha fe, mucha fe. Ella vino... Ella me pidió para venir. O sea, yo no le dije, vamos. Ella me pidió, yo quiero ir a tu iglesia. ¿Viste cómo Dios te recibió con un milagro? Dios los recibió con un milagro. Y este es el principio. Dios tiene mucho más para hacer. Caminen con Él y seanle fieles a Dios, pase lo que pase. ¿Amén? Bendigan, Señor, por todo lo que Dios hizo. Los bendigo como matrimonio. Te bendigo, te bendigo y te bendigo como líder. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, porque Dios es fiel, Dios es bueno.